Hemos preparado la Navidad de la mejor manera que podemos. Ayer llegó una partida de nueva mercadería, que solo la van a encontrar en Frida, porque son remeras y vestidos pintados a mano, que los hace una artesana especialmente para nosotros, con todos estampes distintos, con todas pinturas diferentes, con distintas técnicas inclusive. Así que, bueno, ya van a ver las imágenes, van a ver nuestra vidriera, y sobre todo las invitamos a que vengan a verlos acá. Bueno, queremos que nos cuentes un poco en qué consiste esta gran promo navideña, que vemos que ya están promocionando aquí en el local comercial. Sí, exactamente. Bueno, siempre tratando de ayornarnos a estos tiempos complicados que nos ha tocado este año. Bueno, con Marilés hemos decidido facilitar un poco las cosas para que la gente pueda estirarse un poquito más a comprar alguna otra cosita, porque realmente está todo como muy mesurado y es lógico por la situación. Entonces, nosotros armamos esta promoción, que es diferente a la anterior, porque la anterior era solamente de vestidos y remeras. En este caso, la promoción ocupa todas las prendas del local. ¿Y en qué consiste? En que, bueno, la persona viene, compra algo de X monto, y sobre la segunda unidad que se lleva de menor valor, tiene un 30% de descuento. Por ejemplo, hagamos de cuenta que compra una remera o un camisón o un vestido, digamos, por un monto determinado, o sea, el monto más alto siempre, 2.000, 1.800, 3.000, lo que sea, y después se quiere llevar o una remera o un corpiño o un conjunto que sea de menor valor a ese, o igual, por supuesto, sobre esa segunda prenda, y las que vengan detrás, por supuesto, se tiene el 30% de descuento. Realmente es un esfuerzo bastante grande el que estamos haciendo, pero creemos que es la forma de que la gente pueda acceder un poco más fácilmente, sobre todo porque ahora están las cuotas con mutuales, eso lo quiero recalcar. Este sistema no es solamente para ventas en efectivo, también vale para las tarjetas de débito y para las mutuales en cuotas que en estos días tienen promociones muy buenas. Patricia, ¿cómo estarán trabajando en estos próximos días? ¿Cuál es el horario de atención al público para todas aquellas personas que se quieran acercar a comprar su regalo de Navidad aquí en Frida? Bueno, tenemos el modo tradicional, que es la asistencia local, de 9 a 12 y de 16.30 a 20.30, el mismo horario para los días sábados, pero bueno, lamentablemente sabemos que hay mucha gente que no puede salir, que por razones de salud o razones de COVID tiene que estar en su casa, así que también ofrecemos la posibilidad de que se conecten con nuestras redes sociales, nosotros estamos todo el tiempo publicando, y se comunican por privado, y nosotros nos manejamos con fotos y demás, y se los llevamos a su casa. Ya lo estamos haciendo eso también, dada a veces la cantidad de casos que hay, o gente que por ahí prefiere no salir para cuidarse, tenemos muchas clientas que lo hacen, así que ofrecemos esa posibilidad también. Bueno, invitamos entonces a todas las sancarlinas que quieran acercarse a Frida, le enseñaría gran variedad de productos nuevos, productos exclusivos aquí en Frida, y con una promoción del 30% de descuento en la compra de la segunda unidad de menor valor, así que todos los éxitos también en lo que serán estas ventas navideñas. Bueno, gracias Rocío, y recordar que yo puse ejemplos de montos de prendas de 2.000 o de 1.500, pero bueno, también arrancamos con bombachas o con cosas que valen 300, 350, es válido igual, o sea, la segunda la vas a pagar el 30%, no tiene que ver con el monto de la prenda de mayor valor, no hay un monto mínimo, eso lo quiero dejar, porque si no es a partir de tantos pesos, no, siempre la segunda unidad más económica con el descuento, y bueno, gracias siempre por venir, gracias siempre por haber estado junto a nosotros cuando los hemos convocado, y bueno, también una feliz Navidad para todas las familias, y sobre eso todo que sea en paz y con salud.